Nos encontramos con todos los amigos del Cluster Soft de la República Dominicana, encabezada por su directiva y su presidente, Moisés Lora. Y de OTI hemos querido acompañar a esta institución de tantos amigos, profesionales, empresarios del área de la tecnología, sobre todo el área de software, que vienen a acompañarnos aquí en la OTI a generar valor en beneficio de todos los dominicanos. Para mí es un privilegio haber compartido este desayuno en la mañana de hoy y hacer el compromiso de seguir utilizando sus capacidades y su experiencia en beneficio de todos los dominicanos. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar con la presencia de don Pedro Quesada, director de la OTI aquí, junto con Tomás Kelly. Y la verdad que ha sido sumamente edificante, sumamente generador de expectativas positivas, donde hemos visto apertura, disposición para continuar hacia adelante, contribuyendo hacia la agenda de transformación digital y de la política de innovación nacional del Estado Dominicano, y donde ClusterSoft tiene su granito de arena que aportar. Gracias. Gracias. Estamos a la orden.